Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Todo bien? De mi parte, todo más que bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del X-Patch. Y yo sé lo que me estarán diciendo. ¿Qué carajos es el X-Patch? Tranquilos, todos pasamos por eso. Hasta que lo aprendimos y empezamos a automatizar todo. Tinder, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todo. Todo se automatiza gracias al X-Patch. Igual no les voy a hacer muchos spoilers de sus usos infragantis, pero se los voy a empezar a introducir de a poco. De a poco no, les voy a tirar todo en este video y después les tiraré otro en algún futuro cuando necesitemos algo más específico. Bueno, empecemos. Antes de hablar del X-Patch, tenemos que tener en claro lo que es el X-ML. O al menos las ventajas que nos provee y cómo el X-Patch colabora en esas ventajas. Entonces, X-ML. Una premisa que hay que tener en claro a la hora de hablar de X-ML es que básicamente tiene una gran ventaja. Un gran uso. Todo lo que gira en torno a X-ML se basa en la siguiente premisa. Nosotros podemos almacenar la información y acceder a ella rápidamente. Este es el concepto de X-ML. Nosotros podemos almacenar la información y acceder a ella rápidamente. Y ustedes me dirán... ¿Damián? ¿Dónde puedo leer acerca de esta premisa? Ni idea porque la acabo de inventar, porque es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando pienso en X-ML. Y probablemente a muchos. Acceder a la información rápidamente y almacenarla. Eso tiene como distintas consecuencias. Por ejemplo, se usa como formato de intercambio de archivos. ¿Por qué? Porque se puede almacenar la información y lo usas para intercambiar archivos. Se usa como configuración. ¿Por qué? Porque pueden almacenar la información y acceder a ella. Si quiere acceder a algo específico, es rápido acceder. Hay gente que la ha usado como base de datos. Ya que sé, si es a JSON como base de datos, tiene sentido. Piensen en X-ML como un formato de intercambio de datos parecido a JSON. Además, configuración, intercambio de datos. Bueno, en el caso de los que programan en Android, yo sé, muchos de ustedes pensarán... Pero, Damián, yo hago programación de la UI mediante X-ML. Técnicamente vos configurás la UI. Porque vos tenés tus widgets en archivos apartes, son componentes apartes. Y con X-ML lo que haces es llamarlo, ¿sí? Almacenar dónde se van a llamar. En realidad, X-ML simplemente almacena la información. Algo viene después, levanta eso, lo compila y te genera la UI. Pero en X-ML lo que guardás son parámetros de configuración. No guardás en sí el render. ¿Sacás? Por eso está bueno que entiendan que en realidad cuando programás con X-ML estás configurando. No, eso es una influencia conceptual. Acotar. Bueno, nada. Nosotros podemos acceder a almacenar la información y acceder a ella rápidamente. Entonces, lo que uno se preguntaría es, ¿cómo se almacena esta información? ¿Y por qué puedo acceder a ella rápidamente? ¿Cómo accedo rápidamente? Bueno, la información básicamente vimos en los videos anteriores que se almacenaba en unos ficheros a X-ML. O puede estar en la memoria con forma de X-ML. Que tenían más o menos esta forma. Vamos a revisar que esté todo correctamente. Tenía el elemento A. Ajá. Sí. Tengo un elemento A. Después tengo tres hijos de este elemento A. El B. El C. Y el X. Perdón. El B. El X. Y otro B. Se ve que había dos Bs. Después adentro del B tenía un C. Adentro del C tengo... Y así voy haciendo el árbol. ¿Sacan? Si vos no sabés cómo hacer el árbol de representación de un X-ML, te recomiendo fuertemente que veas el video anterior donde lo expliqué de forma clara. ¿Sí? Así que te lo voy a dejar en la descripción para que puedas verlo. Tranquilo. Todos lo aprendimos en algún momento. Bueno, y este es como quedaría el árbol. Vamos a chequear porque creo que me olvidé de algo. Creo que me olvidé de este U. Sí. Bueno, tenemos el elemento A. El elemento A este... ¿Dónde está? Acá. Bueno, otra cosa a acotar. Está todo en mayúscula. Y tengan en cuenta que esto distingue mayúscula y minúscula. Entonces tiene que estar todo en el mismo... En el mismo mayúscula o minúscula, digamos. Tengo A. ¿El elemento B dónde está? Acá. Perfecto. ¿El elemento este X dónde está? Acá. ¿El elemento este B dónde está? Acá. ¿Chan, chan, chan? ¿Y este I dónde salió? Esto es un B. ¿Se ve cuando lo pasé en minúscula? Estamos. Tengo el X, tengo el B. Perfecto. ¿El elemento este C dónde está? Bueno, acá. ¿El elemento este U? ¿Qué es hijo de C? No está. ¿Vieron por qué está bueno el chequear? A ver, soy humano. Lo siento. Pimba. Siguiente. Es más, se le va a poner tipo un... Un colorcito del otro para que vean más lindo. Siguiente. El elemento C. Es más, el C lo podría mandar todo por acá. Vamos a seguir tapando. Elemento B. Elemento B. Elemento A. No está. Hijo de B. El elemento A no está. Perfecto. Se agrega. Hijo de B. Tengo un elemento A que no está. Ahora tranquilos que borramos toda esta flecha. ¿Sí? Hijo de B. Tengo el elemento A que ahí lo agregue. Tengo el M. Y tengo el X. Otra cosa que voy a hacer es intentar mejor esto. Y perfecto. De esta forma me aseguré que estuvieran todos los elementos del Adobe. Que me parece algo importante a hacer. Digamos, que podamos asegurarnos que esté todo en el ejemplo. Pero asegurarnos que esté bien como hicimos ahora. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hablar del X patch. ¿Sí? Ustedes se estarán preguntando. ¿Qué es el X patch? Bueno. Básicamente. X patch. Significa. ¿Qué piensan que puede significar la X esta? ¿De qué hemos estado hablando todo el día? Correcto. Xml. Xml. Patch. Lenguas. ¿Ok? X patch. Es. Xml. Patch. Lenguas. ¿Qué significa en español? Xml. Patch. Lenguas. Bueno. Lenguaje de rutas de Xml. ¿Sí? X patch. Es un lenguaje de rutas de Xml. Y ustedes me dirán. ¿Cómo se comporta este lenguaje? ¿Qué particularidades tiene? Bueno. Básicamente. Pensemos en el nombre. Y eso nos va a decir todo. Lenguaje. Básicamente. Eso quiere decir que tiene sintaxis. Gramática. Bla. Entonces. Básicamente. Lo que nos importa ahora. Es que podemos escribirlo. De Xml. Bueno. Va a estar relacionado con la forma en la que se escribe Xml. Sus atributos y sus cosas. Y rutas. ¿Qué significa ser rutas? Es como si yo tuviera rutas acá. Caminos. Tenemos. Y lo hicimos en un video pasado. Que te lo dejo en la descripción también. Se llama sobre árboles. Yo me paro en A. Puedo ir a B. Puedo ir a C. Puedo ir a B. A y a X. Otra alternativa sería. Yo me paro en A. Y voy a B. Es como que tengo estos caminitos. Me paro en A. Voy a B. Voy a C. Y voy a U. Básicamente. La parte de patch. Es porque nos permite hacer. Como estos caminos. Además. Existen unas cosas llamadas expresiones. Que ahora las vamos a ver. Lo cual nos permite. Digamos. Procesar. Movernos. Por el árbol del documento. Xml. Se dan cuenta. Como evolucionó todo. Teníamos inicialmente. Este documento. Que es muy. Muy parecido a HTML. Si lo vemos así nomás. HTML. Tiene muchas cosas de XML. Eso está bueno que lo sepan. Y el DOM de la página. Es un árbol como este. Y tiene un X patch. Ustedes tocan F12. Y van a. Source. A Element. Perdón. Y le dan clic derecho. En alguno. Y le dan clic derecho. Copy. Full X patch. Nos va a dar el X patch. De esto. Lo pongo acá. Por ejemplo. Como ven. HTML. Estoy en HTML. Piensen que es el primer nodo. Bajo a body. Bajo a body. Piensen que es este. Bajo a. Hasta el segundo. Tengo el primero. Porque empieza en uno. Y el segundo. Que es este. Y acá lo encuentro. ¿Entendés? Es el mismo concepto. Voy bajando por un árbol. En síntesis. Básicamente es un lenguaje. De rutas. De XML. Que nos permite. Navegar. Por el árbol. Generado. Del XML. Perfecto. ¿Cómo funciona? Simple. Voy a mapear esto. Y se los voy a mostrar. Por ejemplo. Acá estoy parado en A. Y voy a B. ¿Cómo digo eso en Xpatch? Bueno. Voy a tener una barra. Al principio. ¿Qué hace la barra al principio? Posicionarme acá. ¿Sí? Me posiciona acá. ¿Ok? Me posiciona acá. Entonces. ¿Cuál es el primero? En realidad es acá. Es un poco afuera. Es afuera. Pensémonos como que es afuera. ¿Cuál es el elemento que tengo acá? Acá. Adentro. El A. Entonces. Me para en la cima del árbol. Y ahora me baja hasta el A. Si tengo un nodo. Raíz. Del XML en sí. Del árbol. Raíz del árbol. Digamos. Que está afuera. Que es el que accedo con la barra. Y después con A. Lo que hago es acceder al primer elemento del árbol. Que es este. Ahora. Yo dije que quería hacer esto. Quería bajar al B. Para decirle que quiero bajar al B. Que quiero seleccionar el B. Este B. Le digo. Barra B. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es seleccionarme todos los B que hay ahí como hijos. Y ahí tenemos un problema. Voy al baño. I'm back. He vuelto. Como les decía. Acá tenemos un problema. ¿Por qué? Empezamos. Este A guión B. Me selecciona todos los B. ¿Qué quiere decir? Que viene acá y dice. Ok. Esto se traduce a. Seleccionar. Los hijos de A que sean B. ¿Sí? ¿Y cuántos hijos de A y B que son B? Estos dos. Entonces el problema acá es que me seleccionan estos dos. La pregunta es. ¿Yo quiero eso o no? Si lo quiero. Está excelente. Ya podéis hacerlo. A barra B. Me seleccionan los dos. Ahora. Si no lo querés. Y querés por ejemplo. Este. Para ponernos un objetivo. Lo que tenés que hacer es decirle acá. B de 1. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es. De los hijos de A que sean B. Selecciona el primero que aparece. ¿Ok? Esto es. De los hijos de A que sean B. Que sean del tipo B. Selecciona el primero que aparece. Tengan en cuenta que esto no empieza en cero. Empieza en uno. ¿Sí? Entonces nada. Este es el primero. Y este es el dos. Ahora suponete que yo quiera acceder a este. Entonces acá le pongo un dos. Y esto lo que va a hacer es acceder al segundo. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es acceder al segundo. De esta forma me libré. Ahora suponete que yo quiero acceder al C. Y uno diría acá le pongo C. Está bien. Esto va a funcionar. Es correcto. Pero también podés hacer esto. Y vos me dirías. Pero Damián. Vos me habías dicho hoy. Que si vos estás en A. Y pones el barra B. Esto lo que va a hacer es seleccionarte este. Y seleccionarte este. Si es verdad. Pero ahora cuando pones el barra C. Este va a venir y va a decir. ¿Cuál es la condición? La condición es. Tengo que tomar. Desde el elemento A. El hijo B. El hijo B. Y en realidad del hijo ese B que tomé. Tengo que tomar el C y quedarme con el C. Pero este no tiene un hijo C. Entonces este se deja de seleccionar. Y ahora viene acá y dice. Del elemento A. Tengo que tomar el elemento B. Que está acá. Ahora. Del elemento B. Tengo que tomar el elemento C. El elemento A. B. Y del B. Tengo que tomar el C. Acá está. Entonces. Esta. Me devuelve esto. Que es. Me devuelve el que está en esta ruta. En la dirección. Estoy parado en A. Y voy en la dirección del nodo B. Hay dos B. Entonces voy en ambas. Y ahora tengo que ir en la dirección del nodo C. Bueno. Acá no tengo nada. Entonces este se elimina. Y vengo acá. B. Voy en este. Y quedado. ¿Sí? Ahora. Quiero ir. Otra vez a este B. Bueno. Le agrego la barra B. ¿Sí? Pensémoslo siempre como conjunto. ¿Ok? Y ahora quiero ir a este A. Le agrego la barra A. Perfecto. Esto es el X-Fact. Ahora. Suponete que yo quiero tomar todos los B. ¿Sí? Quiero tomar este. Quiero tomar este. Quiero tomar este. ¿Ok? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno. Lo que hago es parármela. Y ahí le digo. Esto sería tomame tus hijos B. Que son ambos. Y le digo en realidad otra barra más. Descendientes profundos. ¿Sí? Descendientes profundos. Y el propio no. ¿Sí? Esto lo que va a hacer. Es tomarme todos los B. Porque va a venir acá. Y va a decir. Ok. Estoy parado en este A. Porque acá lo posicionaste. Entonces tengo que buscar. Tengo que ir en todo el árbol. A los B. Acá tengo un B. Acá tengo un B. Me busco. Acá tengo un B. ¿Sí? Y esto los encuentra todos. Esto significa descendientes profundos. ¿Sí? Esto es descendientes profundos. Por ejemplo. Si yo le digo. A barra barra U. Esto automáticamente. Va a venir. Va a venir hasta acá. ¿Sacan? Entonces descendientes profundos. Es que buscan todos para abajo. Si yo estoy por ejemplo. En A. Voy a B. Y voy a C. Esto es. Estoy en A. O sea. Me posiciono en el nodo raíz. Voy a A. Voy a B. Y voy a C. Y ahora en C. Hago descendientes profundos. De X. De esta forma. Esto dice. Ok. Acá tengo X. Y me devuelve. Este X. ¿Sí? Y bueno. Esa es la forma de usar descendientes profundos. Ahora. Existe otra cosa. Que son los asteriscos. ¿Qué son los asteriscos? Bueno. Si yo estoy en A. Y le pongo. Barra. Asterisco. ¿Sí? Estoy en A. Porque puso. Barra. Asterisco. Lo que va a hacer es seleccionarme. Todos estos nodos. ¿Ok? Todos estos nodos. Se corresponden con esto. Ahora. Si yo estoy en A. Le paso. El B. 2. Y le pongo. Barra. Asterisco. Lo que va a hacer es. Ir hasta el B. 2. Que es este. Y el asterisco va a seleccionar. Todos los hijos. Que es este. ¿Sí? En consecuencia. Otra alternativa. Podría ser. Venir acá. Y ir hasta el B. 2. Y poner. Asterisco. Digo. Barra. Barra. Asterisco. Se acuerdan que la barra. Barra. Era descendientes profundos. ¿Sí? Voy a buscar en todos los descendientes. En todos estos. ¿Sí? Como es asterisco. Que significa. Todo lo que esté incluido acá. El asterisco es todo lo que está incluido acá. Me selecciona todos. ¿Sí? Porque la barra. Significa descendientes profundos. Y el grupo no. Entonces tipo. Viene a B. Y tengo la barra. Barra. Que es que va a agarrar todos estos. Y acá cuando pongo la conexión. Pongo un asterisco. Se queda con todos estos. Porque son descendientes profundos. Y ahí nada. Entonces para explicar fácilmente. ¿Sí? Barra. O sea. Si yo le pongo barra A. Estoy seleccionando esto. ¿Sí? Si le pongo barra barra asterisco. O A asterisco. ¿Sí? Si yo le pongo A barra asterisco. ¿Sí? Estos son los hijos. Los hijos. De A. Que son estos. ¿Ok? Pero si yo le pongo A. Barra a barra asterisco. Los descendientes. ¿Cuáles son los descendientes de A? Todos los que están abajo de A. O sea. Todo el árbol. Y bueno. La clave de esto. Es que vos lo podés hacer. Desde donde vos te antoje. Porque capaz que podés venir. Seleccionar este. ¿Sí? Y quedarte con todos los hijos. Y por último. Quería darles el último pique. Que es para seleccionar algo en específico. Por ejemplo. Si vos querés seleccionar. Todos los elementos. X. Que tienen un alt. De chau. Podés hacer. A. Barra a barra. Es decir. Elemento de X. ¿Sí? Podés que vos querés seleccionar el X. Esto. ¿Se acuerdan que la barra a barra es profunda? Entonces dice. Estoy en A. Puede ser este. O puede ser este. Es más. Lo puedo poner directamente acá. Para que se note. ¿Sí? Puede ser este o este. Esto no es por allá. La barra te hace eso. Entonces selecciona esos X. Y ahora filtras. Le decís. Tipo. Ok. Y además que el X. Tenga la particularidad. De que tenga un atributo alt. Que es este. Igual al chau. ¿Sí? Y esto lo que hace es. Ok. Este no tiene el atributo. Alt igual al chau. Lo elimino. Y se queda con este. Y ahora puedo hacer la misma lógica. A. Barra a barra. Que es descendiente profundo. Hasta acá. Tipo. A. Barra a barra. Tipo todo esto. Y esta parte lo que hace es decir. Ok. X. Tengo que agarrar los X. Que puede ser este o este. Que tengan el alt en chau. Que es este. También puedo hacer lo mismo con los M. M. Alt. Hola. ¿Sí? Y ahora. Si vos quisieras agarrar todos los que tienen algún atributo. Ya sea alt o algún otro. Lo que podés hacer es venir acá. Poner descendiente profundo. Y decir. Arroba alt. Este arroba alt. Lo que va a hacer es seleccionar todos los que tienen un alt. Este y este. Espero te haya quedado más claro. Cómo funciona el tema de los descendientes profundos. Y por las dudas. Si no te meto otro ejemplo. Barra asterisco. Estás parado en A. Y te agarras tipo esto. Los hijos de A. ¿Sí? La barra son los hijos de A. Y la barra son todos los descendientes de A. ¿Sí? Y acá podés adaptar la barra barra si quedes A. Vení y decir. B de 2. Barra barra. Que esto lo que va a hacer es quedarse acá. Y después el asterisco lo aplicas acá. Y capaz que en vez de asterisco decís. Me quedo con todos los hijos estos. Y luego me quedo con los que tengan. Con los que tengan. Con los que tengan. Un alt. Como decimos hoy. Sí. Y esto te devuelve. Estos dos. Y nada. Y así juegan con esto. Para irlo cambiando. Y eso. No tengo mucho más que acotar. Nada más que existen tipo 2 tipos de X-Patch. Acá se los muestro. Este es el X-Patch. Digamos completo. Súper explícito y verbos. Que te sirve más que nada cuando querés hacer alguna cosa media turbia. Que necesitas como. Algo que escapa. Lo básico. Es muy poco probable que lo tengas que usar. A esta altura. Por ahora. La verdad. Yo nunca lo he usado. Así tipo. Por tener que usarlo en sí. Nunca lo he usado. Así yo. De tener que crear algo. También. Está el tema de que cuando es el navegador. Vengo aquí. Clic derecho. Y le digo. Full X-Patch. O podés darle tipo. X-Patch. El post. Sí. Entonces. Básicamente. Esto se llama. Sintaxis. Sintaxis completa. Y esta es como la sintaxis corta. Describir esto mismo. Quédate acá también. No. Esto no es esto mismo. Esto no es esto mismo. No sé qué hice. Pero esto no es esto mismo. Esto básicamente es. Si se fijan. ¿Qué tenemos? Tenemos la barra al principio. ¿Sí? Después tenemos otra barra. Ahí. Y después tenemos otra barra acá. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Hijo A. Recuerden. Esta barra donde posiciona. Esta barra te posiciona acá. ¿Sí? Tenemos el hijo A. Entonces. ¿Cómo hacíamos para poner el hijo A? Así. Con A. Hijo B. ¿Cómo hacíamos para poner B? Así. Y hijo C. Chill es hijo. Entonces acá lo que hace es tomar el hijo A. El hijo B. Y el hijo C. La forma corta de escribir esto es. Tipo. No escribir el chill. Y es lo mismo. Solamente que esta es la sintaxis corta. Y esta es la sintaxis larga. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Otro ejemplo de sintaxis larga. Yo lo tenía por acá. Pero lo perdí. Ah, no. Está acá. Perfecto. A. No, no lo tengo. ¿Se ve qué es en el borro? Acá está. Estaba medio perdido. Listo. Ok. Esto es demasiado largo. Así que lo voy a partir en dos partes. Bueno. ¿Qué hace esto? Hijo A. Hijo A. ¿Cómo se hace? A. Barra. Descendiente o el mismo. El nodo descendiente o el mismo. Ya les dijimos nosotros que el nodo descendiente es con doble barra. Entonces acá nos queda. Hijo A. Que es acá. Descendiente o el mismo. Que es acá. Después tenemos hijo B. Hijo B. Y después acá tenemos. Los nodos hijos. Que está en la posición 1. Tipo el nodo hijo que es con asterisco. El hijo un nodo. Que para decir un nodo dos puntos es con asterisco. Y para decir la posición 1. Es posición 1. ¿Sí? Acá es más. Lo tenía. Y como vemos coinciden. Nada. Es tipo literalmente lo mismo. Me busco ahí. Elemento A es esto. Que es una forma larga de escribir. Es más. Miren como la compartimos en 12 segundos. Es medio automático. Hijo A. Pongo solo el A. Hijo B. Pongo solo el B. Siguiente cosa no básica. Descendiente or self. Pongo la doble barra. Este nodo deja de ser necesario. ¿Ven como va tomando forma? A. Vamos a ver. Este chip note. Es un asterisco. Y position. Igual 1. Es el 1. Y acá nos queda más corto. Y esto es lo que está haciendo es. Del elemento A. Selecciona todos los descendientes que son B. Que son este y este. ¿Sí? Del hijo A. Selecciona todos los descendientes que son B. Y selecciona todos los descendientes de B. ¿Qué tal? Que ahí no hay. Todos los hijos, digamos, de B. Y acá tomas estos dos. Y el 1. Tipo lo que va a hacer es quedarse con este. ¿Sí? Como siempre pueden usar un visualizador como el que creamos el otro día. Y les va a ayudar. Así que nada. Espero les haya gustado el video y les haya servido para entender un poco más el X-Patch. En Uruguay son las 12 y 14 de la mañana. Así que me voy a ir a dormir. Espero les haya gustado. Nos vemos. Y feliz primero de agosto. Bye. Bye. ¡Gracias!